¿Qué colores? Hostia, estoy más moreno que tú, eh La polla Es King Club Club Bueno Estamos con este bicho Y este vídeo lo veréis hoy Así que... Hostia, qué velocidad O sea, 3 del 8 Es el primer vídeo contigo, Poké Mi cara de lata que es muy temprano Hemos grabado muchos openings, muchos globos Y este pues es el primero que lo vais a ver Así que tenemos 322 euros, Poké O sea, el orden es completamente inverso A lo que deberías 322 clonchos Os va a dar aquí una unificación La podéis pagar con el skin, recargar El código no vale para nada Porque si tenéis un link en la descripción vas a tener un 15% de bonus Bueno El otro día que jugué a la skin club En esta caja, se sacaron Cuidado, pon la sillita un poco para adelante Que me destrozas el setup Levantala de atrás Inclínala Grande, buenísimo Sacaron esto Un lure ¡Guau! En esta caja de 6 pavos Cada cuánto la abren Esto hace cuánto descuente, 2 minutos A mí esto me perturba muchísimo Vale, te pongo un reto Un reto A ver si tu cuenta es mejor que la mía Vete a skin club Y abre la del toro ¡Guau! Saca profit Son 20 euros, eh Ya está Saca profit, nunca saca profit creo Yo nunca ¡Nunca! Nunca, ¿no? Bueno, me cayó una de build daimio con esta atrás Recién fabricado que eran 22 A mí de build daimio solo No, esta track también Si te cae una willfire me voy del vídeo Te quedas solo Ay, Dios mío Esta track, no me jodas Apurado, eh Vale, profit Bueno, a ver 3 eurillos No, pero nunca me he tocado Ya está No habrás otra No habrás otra porque estás justo Eh, si está Vamos a ver si Yo a esta le he dado muchas oportunidades Porque es gracioso Si está No sé a qué le pasa a skin club con los españoles, eh ¿Cuánto cuesta? Si está el toro ¿Te das cuenta, no? ¿Flore? Algo bueno, va Pásate Bueno, cuidado, eh Que te puede gustar 13 13 2,58 Supongo que es esta track recién fabricado 2,90 Va bajando, eh Tranquil ya Tenemos toda la mañana 2,90 y bajando Toda la mañana, no, eh También te digo ¡Hala! Eh, puede ser esta track recién Bitch 2,58 Ruby Diamond, solo una Esta es la mía Esta es mi caja, bro Es la caja ¡Hala! Hostia, pues para que ganes o eso A ver, sube Por la mañana no se puede jugar aquí, eh La mejor es las 11, tío Pásate No se pasa ahí encima 7 euros Ya está, ya está, ya está Bueno Bueno, vamos a abrir una Diamond Skins Venga Caja Han caído cosas de 425 546 500 200 Muy veloz No puedo ni ir para la derecha ¡Hostia! Wow, esta no me la sabía yo, eh Let's go Oh, eh 449 Vale, 1vp Line Strike Me vale Te vale Y lo suele dar, eh Unos guantes de estos también Además te lo va a dar en el patrón Hace muchísimo En la caja Vamos, por favor La Hot Road Mola porque no palmas mucho Por favor, que no sea una de South Duggers Ni un Good Night Ojo Esta track No, pues campada Hostia Podrías haber vendido De lo peor, ¿no? Yo, vamos ¿Oling? Es que Wow, oling ya Tendría que darme algo, ¿no? Y si te da otro OVP Asimov Tío, ¿por qué han metido La OVP Asimov En esta mierda de caja? Ya no es mi favorita, eh Wow Wow Cuidado Otro Asimov Sería Pásate Bueno Es menos mal Wow 144 Te daba otra Pero... Se ve locura, ya Vendemos Bueno, dale Dale Has empezado con 320, ¿no? Sí Hay que conseguir aquí infinito No te ha dado ni un puto profit Me la estás calentando Me encanta El toro El toro Un cuchillo, tú Épico Una Fidesherpen Un Sparseidón Lo que me asimó otra vez Sería llorar ¡Lore! No se pasa Pero está bien Está bien 150 otra vez No, ya está Ya está Ya está Bueno, hemos perdido 100 pavos Hay que recuperar los anugrades Sí ¿Y ahora qué? Pues, ¿te quedan cuánto? No te llega Creo que te quedan 6 No, me queda mucho ¿Qué pasa? No va, tú Hostia, 28 pavos Cuidado A ver, pasa en la línea 51 Hostia, a quien le caiga una 51 pavos ahí de fricuidad A mí me cayó, eh Una... No está mal la fama, espero con esta track ¡Guau! Un bloc Hostia, espalman todas, tío Un bloc, eh Ya, esto ya es a rapiñar Guárdatelas pa'l final Vale Me gusta 0,87 Hemos perdido 100 Si le das a 1,5 Tendrás 2,80 Más o menos A ver Dale 1,5 ¡Guau! Necesitas este Y un poco más Me sería darle ya del tirón, eh Sí, sí Esto yo lo prometí en un día Que iba a hacer Venga, pum Del tirón Hostia, por lo prometido No, no, yo Bueno No es tu dinero, ¿no? Pues haz lo que te salga De la punta De la polla Está vastísimo el bañoneta Ya, uy Bañoneta de Autotronifil ¿Buena naranja esto, tú? Yo lo tendría En mi inventario, seguro ¿Cuándo van a meter un cuchillo naranja? ¿Cuándo? Los fosforitos, tío Guau Bueno, en mi canal Siempre se hace esto ¿En serio? Es patrimonio Patrimonio de la humanidad Y hay días que Que cerca, ¿no? Que te cagas, eh Que digo Hostia, si me toca Rompo 5 Pues no va mal ¿Pero na? No, va muy rápido 169 Este me dio 1 A mí Vamos, va Así Va bien Tiene que patinar muchísimo Guau 75% Bueno, empieza el juego Empieza el juego Dale a esa ya también Y el 1 y medio ¿Cuánto se te queda ahora? ¿280? Tío, me la jugaría Ya está, ¿no? Izquierda Y luego otro Izquierda ¿Y por qué no vas directamente Por el Flint Night Y recuperar la pasta? Izquierda Izquierda Cierra los ojos Clica a muerte Y dejas de clicar Sí, tienes que parar tú Vale Pues ya está ¿Qué piensas? ¡HOLI! 320 Pa Hostia Que maldado Frena, frena, frena Te voy a decir un secreto Has grabado dos vídeos conmigo de Skin Club En los dos te fuiste a cero ¿Soy yo? O es que tiene mala suerte y ya está Me hace sentirme muy mal Dale algo de 300 No te vengas arriba Intenta ¿Qué haces a uno y medio? Guau 320 Ahí está El último vídeo saqué un talón de... Guau No, no Conmigo dos vídeos Dos palmadas Espectacupotocolares 900 pavos saqué Bueno, pues chavales Hasta aquí el vídeo Ha estado guapo, la verdad Yo me lo he pasado bien Lo importante es divertirse, ¿no? Ya está O sea El juego de abrir cajas Pues deja de ser un juego Cuando te lo tomas muy en serio Yo lo he pasado muy bien Este rato nos ha costado 320 pavos diminutos Pero ha estado bien, ¿no? Un momento, ¿eh? Ha estado guapo Es que bien, tío Bueno, gente Voy a subirlo igualmente Porque estoy en casa de este Y no estamos aquí para tirar dinero, ¿sabes? Que ya lo hemos tirado bastante Ya lo veréis en otros vídeos Hostia Que ha sabido estampadas Bueno, tirar entre comillas, ¿eh? Sí, porque te vas profit Te vas... A pesar de los 320 Te vas profit De mi casa Ya lo veréis Abriendo cajas de compter ¡Épico! Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, amigos Es un placer Recordad depositar aquí Para que haya más vídeos Si no... Pues no tengo ni eno, gente Adiós 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 Adiós